Música Ninguna crema puede hacer más por su piel Nivea La crema siempre joven Son las 5 de la tarde aquí en Mecocal En la carretera Falcón Zulia Bueno, o Zulia Falcón Estamos muy contentos de estar por aquí recorriendo el país también Este país que no solamente suena sino que sabe bien Acabo de comerme por ahí unas buenas arepas Y ahora quiero de verdad mostrar un poco mi agradecimiento Al trabajo que viene haciendo, desarrollando Juan Carlos Sanz Con estos instrumentos, con esta batería de instrumentos Que se depende de nuestro 4 tradicional Y que hurgando se va encontrando con Con otros instrumentos que derivan Que pueden derivar desde ahora y crear una batería de instrumentos En estos días estuve tocando con Fernando Rodríguez Un poco Ese ukelele que transformamos en 4 pelotas Yo quiero reponer La genética El gen El cigoto de aquello Cuando juntamos en junio del año pasado Juntamos los dos instrumentos En un tema Que se llama Recordándote Del maestro Juan Carlos Sanz Del mismo maestro Juan Carlos Sanz Esto lo hicimos En En el mismo sitio En el apartamento de Don Eduard Núñez Y el mismo lo grabó Y hoy lo repetimos para ustedes Estamos muy conmovidos Agradecidos de que el 4 siga creciendo De que el 4 siga evolucionando De que nuestro 4 tradicional ya tenga otros compañeros Y nos vamos acercando a nuevas sonoridades Mira ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? En Maracay Soy cultura también Cultura popular Eso es folclor Bueno Y Hoy quiero agradecer profundamente Esta semana Esta semana De reposicionar Al 4 y la memoria A unos grandes amigos Miguel Adolfo Vidal Palmar Dudel Sofía Que desde Aruba Nos sigue El maestro Clemente Núñez Michelle Verdugo Harold Lara Y al gato José Luis Morán Quienes han sido consecuentes También con esta idea Agradecer Privilegiadamente También A mi amigo Ignacio Darreto Quien nos sigue Nos aupa Y hace lo que Lo que a mi me gusta que hagan Replicar lo que vamos a hacer De verdad que si Se lo pido a todos ustedes Si les gusta el contenido Digan me gusta Digan Ponganlo en su perfil Si les gusta Si es de su gusto Con todo gusto Eso es De mi para ustedes Bueno y quiero agradecer A toda la gente Que sigue este espacio Con el espacio De Cuatro y Memoria Ya la semana que viene Necesitamos nuevos Patrocinantes Y bueno Aquí está el llamado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!